Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nadie he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides no Siempre Que te falte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda y a tu alma desnuda Dale falta amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Recuérdalo No me olvides no Siempre Que te falte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda y a tu alma desnuda Dale falta amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo amor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo amor No cabe el odio entre dos amigos que se amaron Tanto solo hay cabida para el amor Música Siempre Que te salte la duda y a tu alma desnuda Siempre Cuenta conmigo amor Siempre, siempre, siempre que tu necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo Y nadie ha cambiado No vivo en las nubes Como te has contado Siempre Siempre Escucha mi corazón Cuenta conmigo Óyelo Suena como un tambor Y se me sale del pecho de tanta emoción Siempre Cuenta conmigo Ven a mi lado Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo Música 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 Música